Desde su debut, Lisa miembro de Blackpink ha tenido algunos de los peinados más singulares y diferentes posibles adaptándose a cada regreso y mostrando su imagen irreal y su diversidad. Ahora, recientemente Lisa compartió un conjunto de fotografías en su Instagram con tomas que muestran lo que ha estado haciendo recientemente y sin duda haciendo alarde de su visual y proporciones irreales. En particular, un par de fotos llamaron la atención de los fans y es cuando Lisa mostró un nuevo peinado que era de color marrón oscuro. El cabello parecía estar cortado en capas, cayendo justo debajo de sus hombros y en una foto el cabello de la idol parecía aún mucho más abundante. Cuando los internautas vieron el cambio en su apariencia, quedaron obsesionados y felices de que fuera un color más natural. En particular, muchos ni siquiera reconocieron a Lisa al principio debido al peinado inesperado. Algunos dijeron que parecía una actriz y que el estilo era más occidental que los looks del kpop que los fans están acostumbrados a ver. A pesar de que algunos internautas tardaron más en reconocer a Lisa, pensaron que la idol se veía aún más hermosa.